Presentó en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República para responder sobre las sanciones que aplicó la institución que dirige a las cinco cadenas de farmacias que concertaron precios. Ivo Gagliufi, presidente del Indecopy, aseguró que el monto de las multas obedece a un proceso sistemático que aplican ellos de acuerdo a ley. Las multas se imponen en base a una ecuación que existe en la ley. Esa ecuación consiste principalmente en el mercado afectado, en el beneficio ilícito obtenido, en la capacidad de detección de la conducta y eso se aplica a variables agravantes o atenuantes. Lo que les quiero transmitir es que las sanciones se imponen en base a variables objetivas, a ecuaciones técnicas y no de manera espontánea. Gagliufi aseguró además, el plan de Indecopy bajo su gestión estará abocado a defender al consumidor peruano y este está sustentado en cuatro puntos ejes. En lo que es protección al consumidor estamos trabajando en cuatro ejes estratégicos. Esos ejes estratégicos están dentro de la coordinación que ha habido con el Consejo Nacional de Protección al Consumidor y están también dentro del plan estratégico institucional y el plan operativo institucional. Antes de retirarse del Palacio Legislativo, el presidente ejecutivo del Indecopy aseguró que su institución está investigando una presunta concertación en el precio del pollo y otros productos básicos de la canasta familiar. Llegan noticias desde República Dominicana.